Música Pese a que Chivas Sub-12 no pudo coronar con éxito su destacada participación representando a México en la Copa de las Naciones de Danone Marruecos 2015 el técnico Heriberto Padilla valoró como muy meritorio el segundo lugar del Mundial Infantil ¿Cuál es su balance de este torneo? Fue un torneo muy bueno, solamente perdimos un partido y bueno, estuvimos a un pasito de lograr el objetivo de ser campeones pero bueno, volvimos como un segundo lugar que es muy bueno y es muy bien ganado ¿Podríamos hablar del arbitraje? Bueno, es normal, son humanos y tienen sentimientos, emociones y bueno, pues hay que dejarlos de hacer su trabajo tenemos que pensar en lo que nos corresponde a nosotros, que es trabajar más tuvimos ahí alguna opción clara que no la metimos y bueno, lo que hagan los demás es un problema de ellos tenemos que enfocarnos más en lo que nos corresponde a nosotros mismos ¿Habló con eso con los chicos de las dificultades que podría representar un arbitraje en contra, aunque sea involuntariamente en lo que serán sus carreras? Sí, pues el jugar en la final contra el equipo local nos conyugaba ese riesgo, entonces se habló con ellos para que no se desconcentraran a pesar de lo que marcaba el árbitro, ellos estuvieran siempre concentrados en lo suyo y bueno, pues al final el marcador no nos fue favorable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!